Es muy importante fomentar en las chicas y pues yo como mamá siempre digo en niñas y niños, ¿no? Pero ahorita que estamos en la Ruta Violeta es muy importante empoderarnos en el sentido de tener amor propio, de reconocernos y valorarnos a nosotros mismos, de pues creernos que podemos hacer siempre algo bueno por nuestro entorno, que siempre somos buenas en algo, a veces hay niñas que son muy buenas para el estudio, otras que son muy buenas para la repostería, otras que son muy buenas para vender por catálogo, pero que nadie es más que nadie, que nadie es menos que nadie y que habemos mujeres que podemos pedir ayuda a otras personas y también habemos mujeres que podemos ofrecer ayuda a otras personas. Entonces hoy en Río Verde, la capital del mundo, estamos muy comprometidos con la seguridad de las chicas, a veces pedimos seguridad y decimos vamos a empezar por la seguridad de nosotros mismos en lo que yo puedo hacer y que no fácilmente pueda caer en una violencia, en un acoso intrafamiliar, laboral, levantar la voz y pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que te pueda apoyar.